y continuamos en pedalear de argentina para el mundo gracias por estar del otro lado pulgar arriba siempre pulgar abajo nunca esta frase que vino y llegó para quedarse nos buscan en facebook twitter instagram y también nuestro canal de youtube siempre por el nombre del programa pedalear de argentina para el mundo ustedes tienen que ser los protagonistas los pelotones que salen a rodar las familias queremos recibir sus mensajes sus vídeos siempre mencionando el programa y claro está contándonos qué es lo que están haciendo o realizando o hacia dónde van a pedalear hoy me encuentro con la bici de nuestra notera muna que no la tenemos por lo menos en este programa pero sí en el próximo porque salió a hacer preguntas a la calle para ver qué opinan los automovilistas de nosotros los ciclistas ahora es el momento de presentar a los trillizos en bicicletas trillizos en pedalear a los tres los uno una misma pasión que es modificar las bicicletas vamos a conocer su historia porque tiene mucho para contarnos cuántos años tenés 22 22 años a los tres los une la misma pasión si hace cuatro años estamos el peo en casa y se nos ocurrió planteamos nuestra bici normal de vista y se nos ocurrió planchar la estamos aburridos vamos a planchar la bici vamos a plancharla la planchamos y van planchando la primera de la bici de él viste y vamos a la plaza así después cada uno se fue armando su propia bici después no entiramos que había exposiciones en puerta acá viste y competían por la por categoría y cada uno se fue personalizando su bici según la categoría y ahí fuimos evolucionando con las bicis con todo el tema este cómo surge esta idea de modificar las bicis los tres trabajando me imagino desde la mañana hasta altas horas de la noche si no empezamos de la mañana seguíamos toda la tarde después a la noche terminamos y al día siguiente lo mismo así todos los días queremos hacer las mejores bicis para para exponerlas así y así surgió así empezamos a hacer la familia contenta me imagino en su casa todo el día estando con la bici a veces nos decían que hinchabola esto tanto día con ahí jodiendo hacíamos ruido la amoladora todo un quilombo pero tampoco se pusieron nos dejaron hacer hablanos de las cubiertas que tiene tu bicicleta son cubiertas de auto es una cubierta de auto tiene ocho aros de bici y la uni la fui así radiando viendo la masa y la fuñando es única en el mundo podríamos decir buscaste en internet si hay algo parecido varias ya hay varias que le hacen estos tipos de ruedas en otra parte del mundo también son tipo de estilo que abarca todo el mundo algo que a veces preguntamos si hubiese que ponerle un precio no eso no es valor mi propio valor uno más de los trillizos tenés una bici con un estilo diferente cualquiera que no entienda el tema dice este la dejó abajo de la lluvia y se oxidó totalmente si es un estilo rato look se llama estilo rata que básicamente es oxidar toda la bici y asume un estilo único digamos que sea distinto cosas así digamos retro llanta no sé cualquier cosa encuentras en la calle se la puede explicar en la bici yo tengo acá tengo una muñeca tengo zapita de cerveza cadena hambre de puga lo que sea cuánto tiempo te llevó a armar esta bici y bastante se empieza a poco con lo que encuentra una idea encontrás algo y mirá esto puede servir y nada cualquier cosa encontrar lo vas poniendo y a poco va a ser más lindo algo raro que te hayan preguntado en la calle cuando te ven che mandala a pintar me dicen que cortándose se van a agarrar tétano y entre los trillizos se prestan la bici o no se la prestan y mirá si se la presto pero hay a veces que hoy se la rompí así que no quiere que se la si tuviésemos que ponerle un precio hay valor para esta bici o no y no por todas las cosas que se consiguieron fueron no la consiguen ni un lado y todo el laburo óxido tiempo se dedicó tiempo varios años que la lluvia estuvo nada no tiene valor y donde la arreglan van al bicicletero de barrio o ustedes mismos meten mano no nunca de principio nosotros aprendíamos herramientas con la que teníamos y lo hacíamos en el patio en todos lados aprendimos nosotros y no dimos maños fuimos con los técnicos así que cancha tenemos vemos que tiene unos parlantes de marca no vamos a mencionarla pero suena fuerte como es que pasa la música para aquí tenés algún tipo de batería se llaman drivers y tienen unas cornetas tengo cuatro bebidas alimentado una potencia de 1800 watts una batería 12 volts que la vamos a poner música en pedalear los chicos con el celular se van conectando para ponerle música a sus bicicletas algún consejo para ponerle la música para que suene la mejor manera y yo tengo una aplicación que lo voy ecualizando como viste estos son cornetas son muy suena muy agudo yo le saco todo el golpe y se lo disminuye con el ecualizador para que suene lo más el más claro posible si tuviese que recomendar esta pasión a todos los que nos están siguiendo en pedalear que le tendrías que decir que empiecen a poco que con lo que tengan la bici que puedan conseguir que vaya modificando a poco vayan viendo vídeos cómo se hace consigando a poco las cosas y anímense que no es difícil y con pasión y progresando de a poco y que tendrías para decirle a aquellos aquellas que les gustaría sumarse a esta pasión y que empiecen y que le agarren la mano la bici así planchadas al piso requiere un trabajo pero no es nada que no se pueda aprender y arreglamos la hora empezamos a cortar la sola hora y así conocimos a los trillizos en pedalear las bicis bajitas presentes una vez más en pedalear gracias a los trillizos que contaron su historia como nosotros decimos al comienzo del programa durante y siempre ustedes hacen pedalear juan manuel es un locutor que hace vídeos muy graciosos en las redes sociales es fanático nuestro programa y nos envía el siguiente vídeo las gracias a mi hermano cale del mejor programa para los amantes de las bicicletas soy mano robledo soy locutor y amante principalmente de pedalear en primer lugar les traigo una rareza una bici invertida claro en vez de pedalear hay que volantear número 2 algunos son más osados e intentan piruetas con nuestro vehículo amigo y no siempre sale bien y en el 3 se mezclan dos pasiones el fútbol y la bicicleta para lo cual es necesario un control absoluto increíble no fútbol en bicicleta que no es lo mismo que esto increíble la bicicleta de ronaldiño espero les haya gustado este recorrido por el mundo de las bicicletas gracias calent gracias pedalear adiós gracias a juan manuel y a todos los que se van conectando a través de las redes sociales en pedalear de argentina para el mundo breve pausa cortita cortita no cambien de canal en el próximo bloque nos disfrazamos y andamos en bici